Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 7, y los versículos 14 y 15, nos dice así. He aquí el impío, concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, caerá. Creo que no tenemos que argumentar mucho para aclarar lo que ya está dicho en este texto. Como dice el gran popular proverbio, el que se junta con cojo, al año cojea. Y aquel otro que dice, todo lo que siembres, eso mismo cosecharás. Hay muchas razones por las cuales se puede hacer un hoyo, para hacer una casa, para buscar agua en las profundidades de la tierra. Y un sinnúmero de otras razones por las cuales puede hacerse un hoyo. Pero según David, en este texto, también se puede hacer un hoyo por nuestro propio pecado. Y como dice, he acabado. O sea, el pecador, cuando peca, es como, según David, como si hiciera un hoyo. Y mientras más peca, más lo ahonda. Querido amigo, un pecado no corrige el pecado anterior. Al contrario, más y más y más estás cayendo en un hoyo que el único que te puede sacar de allí es Cristo Jesús. Y como dice el texto también, la maldad solo consigue preñarse, pero no de un lindo bebé. La maldad solo se preña de iniquidad. Y cuando a los nueve meses o antes da luz, lo que produce es engaño. En otras palabras, el pecado solo da a luz malas cosas. Por lo tanto, mi buen hermano y amigo, si estás preñándote de cosas iniquas, si estás concibiendo y moviéndote en un mundo que solo te llevará a parir o a producir cosas malas, es momento para que te unas a Cristo. Porque como dice la palabra, el que se une a Cristo solo produce buenas cosas. Y aquel que cava pozo para sí mismo, indudablemente, solo cava su propia tumba. Podemos imaginarnos, según este texto, a un hombre que cava un pozo para atrapar a un animal. Pero tiene la mala suerte de que las paredes ceden y queda atrapado el cazador y no el animal. El pecado confunde al pecador. El mal es como un boomerang. En la vida de Amán hay un notable ejemplo de este principio. Amán fue aquel que hizo una horca para en ella ahorcar a Mardoqueo y resultó siendo él el ahorcado. Así es el pecado. Solo concibe, solo produce maldad. Y solo estamos ahondando nuestra propia destrucción en el pozo de la condenación. Sé que con mis actos un hoyo he cavado. No me dejes caer en él, oh Dios, y quede allí enterrado. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.